UnRockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno de la temporada 8 de la popular serie de Netflix Elite, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Elite, ha acabado convirtiéndose en la serie española más larga de Netflix, ocupando también una posición privilegiada entre todas las de la plataforma. Su popularidad mundial llegó a ser inmensa, pero hace tiempo que sus números, aún siendo buenos, cotizan a la baja. Quizá ese haya sido uno de los motivos para decidir que había llegado la hora de darle cierre con su octava temporada. Después de ser confirmada hace meses, han salido a la luz algunas cosas al respecto, por lo que ahora es el momento de echar un vistazo a todo lo que sabemos sobre Elite temporada 8, desde el elenco hasta cuando estará disponible en Netflix Premier. Por su metraje. Sigamos con esto. La temporada 8 y final de Elite se estrenará el 26 de julio de 2024, siendo entonces cuando lleguen de golpe los ocho episodios que servirán para dar cierre a una de las series más longevas de Netflix y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario, en México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador se estrenará a la una de la mañana, en Colombia, Perú y Ecuador se estrenará a las dos de la mañana, en Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico se estrenará a las tres de la mañana, en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se estrenará a las cuatro de la mañana y finalmente España se estrenará a las nueve de la mañana. Es de esperar que todos los personajes principales que han llegado con vida al final de la temporada 7 reaparezcan en la entrega final de Elite. Pero desde Netflix todavía solamente se ha confirmado la participación de tres intérpretes, con uno brillando por encima del resto, Nina Elamani volverá a dar vida a Nadia Sanaa, personaje que ya encarnó durante las cuatro primeras temporadas de la serie. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstarResume. Hasta pronto.